Gracias por decir presentes en el día de hoy. Damos comienzo a la mejor información deportiva, del sultán de los datos KJ el número 1. Hoy el regalo de fútbol nos falló, pegamos el béisbol que por cierto vamos invictos en esta semana, tanto en los regalos, como en los datos de las jugadas. Y el juego de baloncesto, fue suspendido debido a los disturbios que hay en Estados Unidos. Estamos esperando a ver que decisión va a tomar esa liga. Primer regalo un partido de las mayores, donde no tengo duda padres se impondrá, seguimos reventándola en la MLB y hoy no será una excepción, vamos con todo a la victoria de padres. Aquí les vamos a dejar, unas noticias importantes del mundo deportivo. Recuerden aún nos quedan cupos para el plan de las dupletas, en este plan estamos promediando casi un 90% de efectividad, y todos los días te vamos a pasar una o dos dupletas con lo más fijo del día. Una serie igualada entre Las Vegas y Vancouver, pero no tengan la más mínima duda que eso se trata de taquilla, por eso para hoy nuestro segundo regalo fijo lo va a defender Las Vegas a ganar. Quiero premiar a todos ustedes, que día a día nos apoyan dando de la hint a mis videos, tenemos ya una semana pasando los 35 me gustan, y por eso hoy les voy a dar de regalo, una jugada de la clasificación para la Europa League, que vamos a ligar con todo. Estén pendientes y tomen nota. Para hacerte tu pago más fácil, ahora contamos con cuentas bancarias en todos estos países. También puedes pagar por Paypal, y por Western Union. Desde la comodidad de tu casa vía transferencia desde tu teléfono, o computadora, te puedes afiliar seguro, rápido y muy fácil, escríbenos al WhatsApp y te damos el monto según tu país, y te aclaramos cualquier duda.